Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les voy a mostrar en este video las primeras imágenes del nuevo Racing Point RP20 y bueno, antes de empezar unos datos, recordemos que este va a ser el último automóvil de Fórmula 1 de la escudería Racing Point ya que a partir del próximo año, es decir 2021, pasará a llamarse Aston Martin y bueno, como sabemos, además el equipo con domicilio en Silverstone va a tener a los mismos pilotos del año pasado es decir, al mexicano Sergio Checo Pérez y al canadiense Lance Troll y también cambia su nombre comercial, su nombre completo, quiero decir, porque como sabemos se retira como sponsor principal es Sport Pisa, Sport Pesa quiero decir y su nuevo oficiador principal será BWT y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver el auto visto de frente aquí podemos moverlo desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos moverlo nuevamente desde el costado izquierdo aquí podemos ver el monoplaza desde el costado izquierdo mostrando un poco la nariz del auto bueno, aquí podemos ver el automóvil mostrando la nariz y... mostrando la nariz y desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo mostrando un poco la nariz bueno, aquí podemos ver que... podemos ver a los pilotos el canadiense Lance Troll a la izquierda y el mexicano Sergio Checo Pérez a la derecha posando con su nuevo automóvil y aquí podemos ver a los pilotos titulares sacándole la manta al vehículo para revelárselo al mundo bueno, aquí podemos ver a los pilotos junto al automóvil y bueno, aquí podemos ver a los pilotos sentados en los neumáticos izquierdos del automóvil bueno, aquí podemos verlo nuevamente aquí desde la nariz desde la parte frontal del auto bueno, aquí podemos ver al auto nuevamente desde el costado izquierdo bueno, aquí nuevamente el auto desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos ver nuevamente al automóvil desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos verlo de frente también desde el lado izquierdo y aquí nuevamente mostrando la nariz del monoplaza desde el costado izquierdo también y con esto me despido adiós, camifuera, chao bueno, aquícida ha este pido lo72 Gracias.